Y el ministro de Economía, Héctor Dada-Iresi, confirmó que ya hay diésel en el país ante los rumores de un desabasto del producto en el mercado. Según Economía, un total de 75 mil barriles están abasteciendo el mercado porque se aclaró que no se trata de escasez del producto, sino de que las empresas distribuidoras tienen dificultades para el traslado del combustible. Nosotros hemos estado monitoreando permanentemente, se ha estado dando la información absolutamente veraz sobre los hechos. No hemos desmayado en cumplir nuestra responsabilidad. Lo que se ha anunciado es que ha llegado un combustible a puerto, lo que quiere decir que se requiere el tiempo de descarga y de distribución para que las gasolineras de Alba Petróleo comiencen a funcionar adecuadamente. Y a partir de hoy las micro y pequeñas empresas contarán con una guía para desarrollar exportaciones de lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea. Se trata de una guía diseñada por el Banco Interamericano de Desarrollo y lo que se busca es hacer más competitivas a las empresas ante el mercado europeo. Entregar una guía práctica de exportación a la Unión Europea que ha sido elaborada por CEMPRO-MIPE y CONAMIPE, nuestra institución nacional, con la cooperación del BID para facilitar el conocimiento de la pequeña y mediana empresa. Las tasas de crecimiento de El Salvador han estado bastante por debajo del promedio suramericano y también por debajo del promedio centroamericano. Varios han sido los obstáculos. Inversión en capital fijo insuficiente. Es un mercado exigente en efecto y precisamente por ese punto que tú acabas de señalar es que se necesita generar más información y más formación para el empresariado. Sobre todo considerando que mayoritariamente en la región centroamericana tenemos un segmento amplio de micro, pequeñas y medianas empresas. Gracias. 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 Gracias.